¿Cómo el posteo de Sebastián? ¿Cómo comentas con él? No, muy difícil. Gracias a Dios, ayer ya súper bien. Súper, 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 súper. Fue difícil, imagínate, él no tiene nada que ver con este medio, así que... Pero bueno, pero ya ayer se lo tomó con humor y se le ocurrió, hizo el video, fue divertido. No, pero, vos sabés que en algún momento también en la charla comercial me dijo, bueno, si un café me tomaría, me dijo en un momento, me dijo eso. Ay, ojalá. Ojalá, porque la verdad que él te mandó en un cafecito, entre las dos, sola, tranquila, ¿quién te dice? Es que no tengo problema que sea sola, o en reunión, o en lo que sea, pero... En reunión, donde sea. También dice, para el, digo en general, para la fuera que ve, te ve vos una figura muy tan popular y demás, dice, bueno, por ahí en el medio yo entiendo que vos estabas en una situación, pero, viste, estas cosas suceden también a veces, porque tampoco nos vamos a hacerlo, ¿viste? No sé si sucede, no, no sucede. No, no digo entre amigos, digo que capaz la cercanía no es tanta y de pronto decís, bueno, tiré este mensaje así, me agarró a mí en un momento. Algunos dicen, ¿por qué le hice por ahí de última? Lo dice así, está todo bien. ¿Es verdad que hay que estar en los zapatos de Marcela, en los zapatos tuyos? No, no, más vale, yo no jugo para nada a ninguno de los dos. Claro. Pero bueno, no es mi visión, nada más. Pero no quiero, te digo otra vez, no quiero volver a pasar a ese tema. Obvio. Ya está. Viste que Marcela es de reaccionar, pero también después, al final, en el medio de todas las cosas que me dice, me dice, bueno, sí, un café de última me tomaría, ahora no la quiero. Me dice, pero un café de última me tomaría, qué sé yo, pero como que está dolida ella, vos notás esa parte, ¿no? No, no sé. Bueno, son sus tiempos y lo que ella decía para mí está bien. Ahora está bien. Bueno, les mentís totalmente lo de Telefeso, que estabas en el foco de la tormenta, que por ahí querías dar un paso al costado, todo eso. Mirá, ¿qué dice ahí? Le dice toaliani. Ah, mirá, Peña Morphy, 14 de abril. Ah, está toda la rutina ahí. Sí. No, eh. A ver, mirá. No hay invitados. Capaz que sea el Telerama de Pid. No, no, no. No, no, dígate. Marcela Tauro invitada, si es de producción. Ay, me encantaría. Para, no estaría mal. No, es la característica de cada invitado. Ah, bien. Marcela Tauro me encantaría hacer un mano a mano la charla después de una tucla. No, sí, me parece que debería ser más privado, pero no tengo ningún problema donde sea. Estoy dispuesta al diálogo, ¿viste? No, no, no. Lo que más me angustia no es mi conciencia en absoluto. Eso está bueno para uno, para uno. Para mí. Lo que sí a mí me genera mucha culpa sentir que alguien se haya lastimado por mi tristeza. Porque yo sé lo que es sentirse herida por un montón de razones. No en el medio, gracias a Dios. Pero por muchas razones desde chica. Entonces me molesta ver a otra persona sufrir, me molesta. Por eso me molesta, no sé si es la palabra, ¿no? Te pone mal. Me pone mal. Y encima, que de alguna manera piense que es responsabilidad mía, peor. Peor. Pero nada más. Se entiende, se entiende. Bueno, veremos qué pasa. Por ahí se da ese cafecito. Para Dios quiera. Sí, después deberíamos. Sí, se da y está todo bien. Salimos todas juntas a hablar. ¿Quieres decirle algo por decirle? No, yo por ahí ve esta nota. Nada, nada. Por ahí, pero bien, tranquilo. No, nada, no tengo nada para decir. Yo ya le mandé un mensaje, así que no, no, no. Con respecto a esta nada. ¿Te llegó a responder otra última? ¿La última? No, no, todavía no. Todavía no. Bueno, ya veré. Esa parte le corresponde ahí. Ya no quiero meterme en cosas que no me corresponde. Está perfecto. Que ella diga que en algún momento lo va a mostrar los mensajes. ¿Te genera algo? Nada. No voy a... Tranquila con eso. Nada más para decir. Eso es ahora. Súper. Súper.